¿Cuándo nos presentáis el postín? Bueno, Ayes es un jugador, pero bueno, nosotros al final hablamos de cosas que estén concretas, que estén cerradas y bueno, hay muchos buenos jugadores en el mercado que se pueden adaptar a Celta, que se pueden adaptar a los jugadores que estamos buscando y lo único que esperamos es confirmar la incorporación de algún nuevo jugador en la próxima semana. ¿Cuántos jugadores faltan? Bueno, pensamos que del mercado nunca se puede decir, pero sí que es cierto que pensamos que con dos incorporaciones nos quedaría bien ya. ¿Uno de los jugadores que interesa para la posición de central es Ron Cable? Sí, como el caso de Yagic, al final, ya en el anterior que estuvimos, hay jugadores que se adaptan a lo que queremos, con Cable es uno de ellos, pero igual que hay otros muchos, no queremos hablar de jugadores hasta que no estén cerrados, hasta que no estén firmados y hasta que no pertenezcan a Real Crucicel Tabigo. Por eso nos seguimos esperando y cuando tengamos con Cable, pues lo comunicaremos, pero al igual que Ron Cable, pues tenemos otras opciones para la posición de central, pero bueno, a veces las podemos concretar y otras no. Es difícil precisar, ¿no? No, pero la idea es cuándo están los jugadores. Si son dos jugadores, no debería hacer tanto partido y uno está ya muy avanzado. No, no debería pasar mucho tiempo, pero a veces entre los jugadores vienen de equipos grandes, no sé si es más difícil concretar y cuadrar todas las partes, pero bueno, estamos tranquilos porque la plantilla, la mayor parte, ya está aquí, ya está trabajando, quedan los que han estado en sus elecciones y bueno, vendrán cuando lo concretemos, pero esperamos que sí, que alguno de ellos pueda venir en la próxima semana. ¿Y bien, si tenemos a todos ya para viajar en Italia, en Italia, en Italia, en Italia? Sí, hombre, en la gira italiana antes tenemos el partido del Lugo, tenemos los partidos en Uruguay, lo normal es que para Italia ya... Sí, hombre, en la gira italiana antes tenemos el partido del Lugo, tenemos los partidos en Uruguay, lo normal es que para Italia ya tuviésemos a todos disponibles y trabajando, pero bueno, siempre hay alguna cosa que a veces sale al final, que no esperas y que también a veces te puede cuadrar. ¿Y en cuanto a salida se sabe algo de Madingo? Es que no, no, o sea, el Nasti, que es... Bueno, tenemos el Nasti, que es tan interesante él, también tenemos algún que otro equipo que llama preguntándonos por su situación y eso al final también esperamos resolverlo en los próximos días porque ya los equipos de segunda ya también empiezan a trabajar. Alex López está en la misma situación que Levi, o sea, sigue teniendo ofertas y puede salir. Sí, sí, la verdad es que sí, son jugadores que, bueno, que tienen ofertas para salir cedidos, en algún caso también alguna otra operación que se pudiese dar, pero sí, en ese aspecto estamos esperando concretar también las sesiones. Espera que pueda salir alguna o no alguna de esas operaciones, ¿cuándo se tienen que reincorporar Levi y a Luzio? Sí, ellos acabaron un poquito más tarde y tienen un poquito más de tiempo, esperemos que en este tiempo, hasta que vuelvan, pues no podríamos cerrar. No, no, no podríamos cerrar. O sea, se pretende cerrar la plantilla con dos fichajes, pero si surge alguna opción podría ser alguna. Sí, claro, al final uno... Intentaremos dejar alguna situación libre, algún número libre para... Porque siempre al final surgen cosas, el mercado se empieza a mover, empieza a haber cambios en diferentes equipos y puedes acceder también a los jugadores, pero eso son situaciones especiales. Si lo consideramos primordial, esperamos avanzarlo y cerrarlo en las próximas semanas. ¿Dentro de estas situaciones especiales puede entrar a portería o está totalmente descartado? No, 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 no estamos pensando en la portería. ¿Y ha habido en los últimos días alguna oferta para algún jugador de la primera plantilla? No, no, no. ¿Se descarta la llegada de algún jugador cedido, es decir, siempre los que vengan van a ser en propiedad? No, no lo descartamos. De repente también de otros acuerdos que se puedan llegar, aparte de la cesión, no lo descartamos. Siempre que nos pueda ayudar, que sea un jugador, no lo descartamos. Claro, un poco hablando de eso, de que hay una situación que pueda ir acompañada de alguna u otra. ¿Se tendrá que cerrar el fichaje de Sergio de Leitch en las próximas horas? No, ya te digo, nosotros estamos viviéndonos en diferentes jugadores, en diferentes posiciones, y cuando lo tengamos cerrado nos encantará comunicarlo, como ha sido hoy el caso de Álvaro. Yo lo tengo en el momento, no está hasta el romano ni con él ni con otro, ya lo vi se ponen.